...censura en mentiras verdaderas. Público de verdad, gente alegre, buena onda, que escribe para venir a pasarlo bien... ...en compañía del único, el grande, el más tierno de todos, Don Carter. ¡Piejito! ¡No leo, hombre! Bueno, es más joven que Don Carter, pero no por eso... ...con menor experiencia, el rey, el coleccionista de los chistes, el hombre de los 2.000 años de historia. Está con nosotros el profesor y con un corazón más grande y lleno de Sten, es el hombre del momento... ...el profesor Rosa. ¡Viva la verdad! Muchas gracias, muchas gracias, 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 gracias. Le echamos de menos la semana pasada, ¿no? Sí, le agradezco, sé que me echaron de menos la semana pasada, pero no pude venir. Bueno, pero quedate bien del cambio de Pinter. No tengo más hemorroides. Muy bien. ¿No? Y aprovechó de pegarse la costa. Ya, ya, ya. Y también parte estelar de este programa en esta temporada, un lagarto que nos hace reír... ...y que además tiene esta vocación infantil cuando se disfraza de chupalin, que lo hará más adelante. ¡El aplauso para Murdoch! ¡Muy bien, Murdoch, bienvenido! Muy bien, Murdoch, bienvenido. Vamos a tener también tres shows de stand-up esta noche y vamos a comenzar de inmediato con esta primera ronda de chistes. Comenzamos con la ternura habitual, ya que están de vacaciones de invierno los niños. La ternura de Don Carter. Sí. No, 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 realmente, como siempre digo, vengo muy tierno, hasta los coquitos los tengo de peluca. Ya. Bueno, partimos con la ternura. Oye, un tipo se encuentra con un amigo contentísimo. Le dice, weón, me voy a casar, weón, estoy feliz, me voy a casar. ¿Y con quién te casás, weón? Con Lester, le dice, weón. Por fin me dijo que sí. Oye, qué mujeraza, weón, qué mujeraza, le dice. Sí, le dice, bueno, yo... Se va más allá, weón, se encuentra con otro amigo, weón, me caso, le dice, me caso. ¿Con quién, weón? Con Lester, weón. Oye, weón, es cosa seria, weón. Mujeraza, weón, ahí sí que te quiero ver, weón. No, weón, estoy feliz. Entra al bar, weón, le cuenta al mozo, weón, ¿sabe qué? Cierra un trago porque estoy feliz, weón, me voy a casar. ¿Y con quién se casa, señor? Con Lester. ¡Uuuh! ¡Ey! Y ahí el weón empieza a... ¡Chucha, qué raro que todo! Sale del bar, se encuentra con otro amigo, le dice, weón, me caso, le dice con Lester. Oye, weón. Ah, esa mina, así que... ¡Cosa seria, weón, le dice! Ah, no, si se hubiera tenido que ir a hablar con Lester, pues, no, claro. Entonces, oiga, mi amor, le dice, ¿sabe qué? A todos mis amigos le he contado y me han dicho, weón, es muy rara, weón, le dice. Ven, 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 no te preocupes. ¿A ti te gusta cómo te beso? Sí. ¿Te gustan los mamones que te hago? ¡Ya! Sí, le dice. ¿Te gusta cómo hago el amor? Sí. ¿Te gusta que te pase chiquitín? ¡Ya! Ya, ya, hombre, que... ¡Estamos partiendo tiernos! Sí, le dice. ¿Y vos, weón, creís que lo aprendí por correspondencia, weón? Salud a la señora Esther, que está sentada aquí en primera fila. Sí, sí, sí. ¡Burdo, burdo! Dígame, amigo Eduardo. Un chistecito, pues. Ah, ¿un chistecito al tiro? Sí, pues. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de porque primera vez es viernes de verdad. El mejor chiste El mejor chiste Y que ahora de verdad Vuelen los Twitter Van a ser inventados Y de verdad amigo Me gustaría contarles lo que ha sido Mi experiencia Eduardo Sordo, Carter De poder trabajar en la red Querido público Es bacán trabajar en la red Recién nos dieron unos canapés aquí la gente Qué rico Con rico Tuvimos un festín Exquisito Tuvimos una fiesta antes de Estaba muy bueno Ya Iba a haber una degustación de pezones Ya, ya Es bacán pasear por el pasillo de la red Amigo Porque uno se encuentra con grandes rostros De la red Como por ejemplo Como Alfredo de la Madrid Cada día Que cada día está mejor Y también uno se puede encontrar Con la doctora Cordero La doctora Cordero Andaba hoy día por ahí La doctora Cordero Tuvimos una conversación ahí Y ella me dijo Oye, sale del baño pervertido Y me llevo sus tejidos también Y me dijo que yo tenía unos trastornos Pero muy amable la señora Y también Eduardo Me encontré con el doctor Con el doctor Fayl Con el doctor Fayl Con el doctor Fayl Con el doctor Fayl Y me dijo Hola Mordos Así habla Así habla ¿Cómo estás? Qué buena invitación Es muy caballero Muy caballero Es una amabilidad de caballero Ese hombre Entonces yo le dije Aproveché Como de la doctor Le dije Oiga doctor Disculpe ¿Sabe que me duele el tobillo? ¿Usted me podría ayudar Con el dolor que tengo En el tobillo Que tengo que estar saltando Como huevón Acá todos los viernes? Y uno tiene ya el problema Al tobillo Y me dijo Ja Mordos El único que necesita Un doctor aquí Soy yo Ja 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 Porque de hecho Hay un marciano Atrás tuyo Ja Ja Y yo dije ¿Qué? Y el güey dijo Adiós Ja 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 Me permite Dígame Lo estoy mirando Mordos Atentamente Y hace rato Que tiene un pelo En la boca Tengo un pelo En la boca Sí Mire Sáqueselo por favor Usted Es propio Y es crepo Y es crepo Ja 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 ¿Dónde? ¿Qué hizo? Gárgaras de qué? Ja 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 Bueno Usted sabe que los camarines Con Don Carter Son peligrosos Ja 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 Bueno La he pasado muy bien Trabajando en la red Que bueno Mordos Porque sobre todo aquí Es sin censura Exactamente Y por eso Vamos a contar Un chiste Bien Sin censura Ya Vamos Cuidado Bueno Entonces Esta es la historia De Una persona De estas Que bueno Como cualquier ser humano Presente Muere Y se va al infierno Para variar ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? No, fíjate Esta semana no ha pasado No ha entretenido Así que Será un incómodo No es mujer No es mujer Pero si usted quiere Mandar a alguien Al infierno Allá usted Bueno La cosa es que Se fue al infierno ¿Ya? Y estaba el diablo Abajo Pasándola bien Ahí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenido, pequeño! Un ser humano ahí Hola Estoy asustado Porque Este es el infierno Y yo Tranquilo 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Mira El infierno Es un parque De diversiones Para la gente Mala Como tú ¡Ja, ja, ja! De hecho Te voy a hacer Una pregunta Pequeñil Y el cabrón Está ahí ¡Ay, sí, sí! Dígame Dígame ¿Qué eres? Don Diablo ¡Don Diablo! ¡Claro! Dígame Don Diablo Dígame Don Diablo ¿Te gusta el alcohol? Eh, obvio O sea, a quién no le gusta el alcohol A quién no le gusta tomarse una cosita Los días sábados Viendo sin censura ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sábado? Bueno, entonces Los viernes igual, ¿eh? Pero él no ve los... Por eso te fuiste al infierno, burro Lo que pasa es que en el infierno Los di ¡Ay, ay! Por el cambio de horario ¡Eh, por el cambio! Tengo que ir para abajo Igual hay que traspasar el tiempo y espacio Bueno, en fin, la cuestión Entonces le dice Muy bien Qué bueno que te guste el alcohol Porque los lunes Aquí tomamos Todo tipo de copete Destilado Whisky Y más o menos Lo que es un bip En el mentira ¿Verdad? ¡Ah, ese es el bien! Y le dice Y él le dice ¡Oh, pero qué bacán! ¡Ay, me está gustando el infierno! ¡Ah, mira! Pregunta ¿Te gusta fumar? ¡Sí, me encanta fumar! Bueno, porque los días martes Aquí fumamos todo tipo de cigarros ¡Ja, ja, ja! ¡Eso también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Qué bueno el infierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno el infierno! ¡Ja, ja, ja! Me gusta ir para el infierno ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustaron los martes ¡Ja, ja, 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 ja! Y el diablo le pregunta ¿Qué flota? Apuesto que te gusta apostar y los juegos de azar Oh, pero claro, dice el condenado A mí me encantan los juegos de azar, ¿a qué no? Bueno, entonces se van a encantar los miércoles Porque aquí jugamos todo tipo de juegos Blackjack, carreras de caballo Todo lo que te imagináis Podemos apostar hasta tu madre si quieres Y dijo, oiga, qué bueno Y pregunta ¿Te gustan las drogas, pequeñín? ¿Ah? ¿Las drogas? No me digas que tiene drogas Por supuesto, porque el día jueves es el jueves de drogas Y escuchamos todo tipo de música Y nos juntamos con los más drogadictos del país Oye, qué bacán Nunca creí que el infierno fue un lugar tan lindo Estoy drogado, estoy drogado ¿Te gusta? Dice el diablo Y dice, sí, me encantó el infierno Bueno, ¿te gusta el pico? Oh, no, yo no, no, no No me gusta el pico, caballero Ah, entonces Los viernes no te van a gustar nada Porque los viernes Sin censura Sin censura Sin censura Los viernes son Sin censura Dice el diablo Este chiste Tiene muy bueno Muy bueno, muy bueno Tiene un chiste Largo, medio o corto Para empezar me gustaría corto ¡Grueso! 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 De los cortos Un sumamente corto Medianamente corto Bueno, la puntita de adelante O la puntita de atrás No, no, no Porque hay uno corto, corto, corto Porque yo mirá Están en el regimiento Y luego dicen ¡Alección! Y todos los hueones Esta hueá que mete el ruido Dice el hueón ahí ¡Patriota! ¡Patriota! ¡Alección! ¡Todo lo guacho! ¡Five! ¡Todo lo guacho! ¡Armas al hombro! El del tanque, ¿no? Con tu hueón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ha llegado el momento Para porque los niños Están de vacaciones de invierno Sí Entonces quieren ver Al personaje favorito Murdoch Ya se fue a vestir Y recibimos los... Así se llama Se hace un movimiento así Y se le llama... Chupalín, 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 ch Se le cae la chupera Qué bueno que estén todos dulcificados Acérquese Hola Eduardo Quiero probar Quiero probar Chúpalo Chúpalo ¿Y ahora? Chúpalo Es lindo mi mecanismo Es bonito el mecanismo interno de Chupalín Sí Y lo bonito es que hoy día los niños están de vacaciones Es muy probable que nos estén viendo hasta ahora Por eso esta primera media hora fue dedicada a ellos Es verdad Con mucho cuidado y vino Hicimos una curatoría muy especial Es bueno tener editores periodísticos Para vender el champú El champú Sí Chupa, chupa, chupalín El champú Con jalea real Maravilloso Yo veo entre el público Chupalín A varias señoritas que se nota que están usando su champú Pero el brillo del cabello Es verdad Hace muy bien la jalea real para el rostro Bueno Que se siente la selección Sí La verdad es que esta es una mini pyme que estoy inventando En realidad yo soy el lagarto murdo Disfrazado de osito Exactamente Y este chiste es para los niños Porque yo soy el amigo de los niños Nos gustan los niños porque los niños nos explican los chistes que nos cuenta el profesor Es verdad A mi me encantan los niños Bueno Este chiste es en una clase Que ya menos mal los niños ya no pueden sufrir ese tedio que es ir al colegio Vamos a descansar ahora Ya Entonces Estaba en una clase De moral Y buenas costumbres Justo Justo una clase de moral De Eduardo Justo una clase Entonces Que actual es el chico Actual Estaban los de Penta Ya Estaban los de Penta Los de Sockimi Estaban todos Todos tenían que estar en la clase de buenas costumbres Entonces le dice La profesora dice Cállense mierda Cállense mierda Si es que es un colegio público Entonces Perdón Es que aunque Iván no lo crea Hay profesores que dicen garabato Si Que tú no lo creas Si Yo sé que Es verdad Bien Entonces la profesora dice Bayron Bayron Tú Bayron Si tuvieras que cortejar a una joven De buena familia Muy educada Muy de su familia Muy conservadora Y en una cena Te dan ganas de ir al baño ¿Cómo le dices? Ahí en la mesa Enfrente de toda la familia de la niña Que vas a ir al baño Dime Bayron Y el Bayron dice Permiso de hallar la cagada Y la profesora Así dijo el Bayron Eduardo Entonces la profesora dice No Se dice Ay Chúpale Se cayó Se caí Es que es difícil no tener zapatito Eduardo Sí Sí Pues está de lado Con mal Bien Entonces la profesora dice Mal Así no se dice Mal educado Usted a ver Usted es Ivancito No me metan a mí Usted es Ivancito ¿Cómo le diría a la señorita? Y Ivancito dice Yo le diría Disculpe Permiso Pero tengo que ir a los servicios Mira que bien Ya Muy bien Dice la profesora Pero servicio es algo tan feo Oye Que a veces ocurre ese servicio en la mesa Y No A ver usted Eduardito Eduardito Ahí está Es coincidencia A ver usted Esos ojitos lindos que tiene Son iguales Es inocente Eduardito Profesor Eduardito Es inocente Entonces A ver usted Eduardito ¿Qué le diría? ¿Dónde está? Ahí Y Eduardito dice Querida Te pido disculpas Por ausentarme Y a todos los presentes Pero voy a ir a darle la mano A un amigo Que espero muy pronto Tú puedas conocer Muy bien Dice la profesora Le gustó el chiste Qué caballero Muy buen chiste Muy buen chiste Realmente Sí, yo hoy día dije Como hoy día en vivo Voy a limitarme A no decir Pichula Ya, 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 ya Había una concentración Una concentración De generales Chuta Entonces venía Un general Alemán Un general Norteamericano Ya Y el general de acá Va lo mismo Chilenses Va lo mismo El general chileno Entonces Esta era una misión secreta Por eso le voy a contar Más baja esta weá Porque es secreta Se habían decidido Un lugar Donde poder conversar Y dijeron Vámonos a la táctica Porque ahí no hay Ni un weón Piula Plan Oye, pero nos vamos A cagar de frío ¿Cuál es el problema? Vamos preparados Y bueno Y la reunión Esta es una weá Que es secreta Yo te la cuento A vos y a ustedes No, a mí No, no, no Se trataba de demostrar La pericia La bravura De los weones Que estaban a cargo De los generales Entonces se partieron Cada weón Como con 10 weones Cada uno Todos weones Claro Y para que no No se hacen plata Se fueron en el submarino Submarino weón Pa callado weón Porque bajo el agua No se sabe ni una wea Nada Fueron en el submarino Y ahí es largo El chiste Que son 3 meses Submarino Para llegar al casquete Volar Pero vamos a hacer cuenta Que esa parte Era la sacada Ah cabreado Que lo ha hecho Muchos weones Se bajan los 3 generales Se ponen arriba Del casquete volar A mirar La atlántica Una maravilla Todo blanco Para todos lados Algo puro Y los generales Ahí los 3 10 weones Por cada general Para demostrar La pericia Y la bravura De los weones Y además La obediencia Porque tenían que Demostrar que estaban Preparados Muchos años Entonces el general Weón alemán Dice Bueno Nosotros Vamos a mostrar La pericia De los alemanes Acá en el continente De los alemanes Le dice el general Pues espero que sea Alguna weaita buena No, no, no Vení con wea aquí Te tiramos al tiro Al agua El general El chinero Choro 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 El general alemán Dice Choro Choro Un weón raro Choro 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 Por favor Choro 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 El weón Ni se preparó Para ir a chile Choro 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 Dice Diecisiete metros Diecisiete metros Usted Tirarse Cojones Demostrar Tirarse al agua congelada No Nadar bajo agua Pasar por debajo De su marido No Choro Dar una vuelta Nadando Meterse dentro Del submarino Mirar por periscopio Sacar foto A nosotros Traer la foto Demostrar Que usted Es capaz Y hace caso Mostrar cojones Y yo Ok Ok Y ya Dice Ir el saco El weón Y va pasando Un iceberg Chico Sacó la coña Y va a pasar Y el weón Así Mirá Y va a pasar Y calado El frío Puta Y se puede nadar Y pasa Sabor de ajo El submarino El weón Eso es lo logra Claro Varias personas Vieron a esa weón Se va la weón Empieza a subir Para el submarino Weón Con los dedos congelados Weón La uña Ya amarilla Y le costó Más que la chucha Abrirla Weón Que hermética Tus marinos Tienen que ser herméticos Y se mete Y le pide Por favor A los weón Que le pongan El periscopio Y dijo No A mí no me ponen Ni una weón De jorculia Y me pone el periscopio Y cacha Que ya están Los generales Arriba Y los pone ahí Y huele la nama Y no podía Bajar el dedo Con el congelamiento Con el frío Con la cámara Y le sacó La foto Y se viene Weón Y toda la weón Aquí yo voy a ir Acelerando un poco El proceso La distancia submarina No puede quedar Muy al borde Y ahí llega el weón Y subió Los 17 metros A pego Weón Con weón Y va a hacer celular Weón Y le muestra la foto Y los otros Weón Estaban cagados Norteamericanos Y tienen que decir Cojones Tiene cojones Tiene Obediencia Weón El weón Aguerrido Y la técnica No es It's very easy Muy fácil Esta weón William 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 Smith William Smith Smith Claro Mitch O Mitch Le dice Para no chauce tanto Le dice Empelotate Pero es que Weón Estamos No Estamos En pelota Te weón Tení que demostrar Weón Que yo soy Cojonú Weón Que tenís Cojonú Que tenís Cojones Que largo Los pelos aquí Ya parados Así Weón El frío Que se te haya Tirar Igual que Por debajo De esto Haga Submarino Cuatro Vueltas Alrededor Cuatro 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 Vueltas Limitar La demanda Para Y mira Y mira por debajo Si la Hélice Del submarino Está en condiciones Porque Cuando veníamos Para acá Sonaba Mucho Una Gauchalo Chileno Una Gauchalo Chile Y Le dice Además Tráete algo Tráete una horca Weón Una horca Para Weán Y La montas Y te acercas A acá La montas Claro Para que se venga Para ahorrar tiempo Y además Weón No coge la mierda Y el saco Weón Se ha tirado ¿Sabes? Y de mala Weón Cayó en el mismo Y me sacó La coche ¿Sabes? Y empieza a nadar El Weón En pelota A mí esta parte Me da una pena Porque Weón Weón Congelado Total Y de corneta Ni hablar Se le fue todo Nervio Y se le veía Un Weón Aquí Los Cocos Y eso le ayudaba Weón A no hundirse A no hundirse El Weón Con los Cocos Aquí Weón No se podía hundir Si le costó Pasar por Submarino Un poco Se agarraba Los Cocos Se agarraba Un poco Weón 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 Y la Weón Que El Weón Estuvo Un buen rato Con la L Se la arregló Toda la Weón La arregló Se empujó Un poco Submarino Así Para darlo Vuelta Para la vuelta Agarraba 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 ¿Cachai? Y agarraba La Weón Le gustó Subirse La Weón Una Weón Que andaba Weón Que son muy amigos De la Morsa Sí Y entonces Weón Agarraba La Orca Y se fue Hasta el borde Al borde Al borde Weón Y llegó Todos los Weón Sorprendidos Weón Y ahí Cojones Y la Orca Y lo tira Igual que en Miami Igual Un espectáculo Un espectáculo Y lo deja paraíto Arriba Tiritando Lo felicita Lo tuvieron que felicitar Cojones Ahí La demostración De los cojones Puta Y el chileno Le tocaba al chileno Que chusa Digo Oye Dejemos Para mañana Esta weón Y va a dar Una vuelta A su marido Aquí Ustedes Tienen que También Demostrar Los cojones Y llega El chileno No hay Es desesperante Esta weón Y el weón Mira Los 10 weón Que tenía Traspo Y los otros Weón Hacían los weón Que estaban Para todos lados Y el general Que No lo vaya Sacar Y el weón Los cachabos Weón Puta Manuelito 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 No está Le dijeron Weón No está Está Ah está Cagando Ya 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 Bueno Carlito 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 Ya Carlito Ya está Carlito Carlito Un tiempo Y comí También Y después Te venís Para acá Nadando Pero Weón En esquí Acuático Me casáis Y te traí El submarino Que nos queda Muy lejos Para la huelta Ya Carlito Anda Weón Y por qué No te dais A la coche Tu baile Y vos Viste que Tienes cojones ¿Está calor Estar dentro Chupalín? Sí Es como Es horrible Es muy pequeñito Tengo que aprender A hacerlo Menos mal Tengo todo un sistema De ventilación Allá adentro Oye Su sobrino Que vino la semana pasada Oye Lo dejó en la casa Oye Acuérdense que Mi tía es viernes Sí Y la mamá Nunca Así que Lo Lo tuve que cuidar Sobrino Murdito Hola 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 tía Hola como que tía Tío Hombre tío Tío Eduardo Hola tío Eduardo Hola murdito Oiga murdito El profesor Rosa No lo conocía No lo conocía Salude al profesor Rosa El doctor Timmy No 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 es el doctor Timmy No es el doctor Timmy No 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 Este No es No es Es No Puta que me encosté Gracias Así Así No, él es el Profesor Tiroza. No, no. Él es el Profesor Rosa. Hola, profesor. Ándate, la gato. No, 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 no. Repite, repite. Ah, ya, ya. Son un esponjo. Los niños son una esponja, pues, Iván. Son una esponja. Saluda a don Cártez. ¡Hola, viejo coche! ¡Qué grosero, por Dios! ¿De dónde sacará esas cosas? A mí me escandaliza. A mí me da vergüenza. La verdad es que Murdito es un niño muy lindo. Porque, bueno, Murdito es mi sobrino profesor. Me doy cuenta. ¡Mi mamá está trabajando hasta ahora! ¿Y se puede saber en qué trabaja? ¿En qué calle trabaja? ¿En la hermana del mundo? ¿Trabaja por ahí? ¿Se cambió de esquina porque se peleó con las maracas? ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, además tu mamá está aquí en la rotonda, te puede escuchar. La mandamos pa' Gustamante. Bueno, la verdad es que Murdito, profesor Don Carlos, tiene un chiste para contar en el viernes. ¡Oh! ¡Cuéntelo, Murdito! ¡Sí, chiste! ¡Ah, qué lindo! ¡Ya, cuente su chiste que... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué le dijo un pato cojo a un pato viudo? ¿Un pato cojo a un pato viudo? Sí. ¿Qué le dijo? ¡Qué enigma más interesante, no sé! ¡Los dos perdimos la pata! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! Yo no sé si es tierno o es huevón. Yo estaba esperando el garabato. Igual, a mí me asusta a mí. ¡Otro, otro, otro! A ver. ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer? ¡Ya, ya, a ver! Diego, están bien. Los sentimientos, pues, bueno. Pero no ha terminado. ¡Ah! ¿Qué es lo primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casa? ¿Quién? ¿Quién? ¡El anillo, viejo cochino! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¿Te cae bien mi sobrinito, profesor? Mira, bien educado, ¿ah? Bien educado, después. Bien educado. ¿Otro chiste tiene? ¿Este, murdito? ¡Sí! ¡Tengo otro más! Me gusta mucho. Si no la vaya a cagar, por favor. Mira, mira, como para contar bien el chiste, incluso hace como... Claro. Y sacó los dientes del tío, ¿ah? ¡Sí! ¿Qué es una cosa larga, ancha, y que los hombres traen la corbata? ¿Qué? La corbata. ¡Ah! ¡Ah! Mira, hasta Cor me asusté. Sí, hasta Cor yo... A nosotros nos gusta el humor, nos reímos, nos pasamos de... De la raya a veces, pero es bueno tener también un espacio para bajar un poco las revoluciones y tener un contacto espiritual, ¿no? Sí, la espiritual, ya. El espíritu es importantísimo. Exactamente. El alma. Yo en este minuto les pido a ustedes que también abran su corazón, porque ya está con nosotros el mensaje espiritual del hermano de las parábolas para todos. Juntos y volados, guacho de esta iglesia, para conectarnos regaremos el indor. Juntos y volados, guacho de esta iglesia, para conectarnos regaremos el indor. ¿O las matas del balcón? ¡Amén, señor! ¡Droguemos! 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 ¡Hermano, ¿cómo estamos, cabrón? Oye, buena onda. Oye, sean todos bienvenidos aquí al templo de mi taita entero poderoso y mi compadre Gesio entero buena onda, que es vivo y reina por los litros de los litros. ¡Salud! La verdad es que yo me quiero presentarme, yo soy el hermano de las parábolas para todos, un hombre común que trae la complejidad del mundo espiritual a la gente de a pie. Porque yo escribí mi propio libro sagrado, uno que trae monito explicativo, trae estas cuestiones en 3D que yo le puse así con papel lucha y le hacía así, fa, fa, fa. ¡Callado, callado! Mi libro sagrado trae un turro de páginas en blanco, que son los no hechos, para los que saben. Pero bueno, yo les quiero contarles mi experiencia, porque yo era un hombre común como ustedes, un hombre que andaba por la depresión, un hombre que transitó por los lugares más lúgubres de Santiago, a veces llegaba a mi casa y vivía solo, carreteado y llegaba a mi casa a esas 4 y medio, un cuarto para las 7 a veces, y vivía solo, prendía la tele y no tenía telecaule, iba a sentirme acompañado, lo único que había en la tele es un logo de pared de sufrido. Hermanos, ¿Vocés tenés problemas económicos? ¿Vocés tenés problemas de formidaje? ¿Vocés no entende el portugués? No busquen más y acércate a nosotros acá en Nathaniel Cox 745 y pasa bajo el túnel sagrado de la espada divina del Señor. Amén. Pero antes, vamos a ir a un contacto en directo con los hermanos que están con el aceite de la luz divina en el monte Sinai. Y yo estaba mirando hasta volar y decía, ¿Qué volato, loco? Y había un loco, ¿Aquí estamos en la monte Sinai? Y atrás decía, renca la yea, por loco, ¿ves ahí? Y los pirilógicos tienen el estudio en Kilicura, por malo. ¿Cómo no están haciendo un despacio en directo con el monte Sinai, hermano? ¿Dónde es puro vendiendo la pomada? Porque esos locos lo único que quieren es embarrarte la existencia y venderte merchandising. ¿Qué es la espada sagrada? ¿Qué paños de cocina de María? ¿Qué cruces hechas por José? ¿Qué cuches de potitos de María Magdalena? ¿Dónde, hermano, dónde? Por eso es que yo busqué mi propio camino y quiero departir con usted en esta pequeña misa pop la palabra de mi taita y mi compadre Genshuk, que él ya lo dijo. Yo soy el alfa y el omega 3. Soy el día y la noche, el camino y la verdad, el yin, yen, yal, wisin y yandel y todas las pescadas. Gracias, hermano. No soy yo, es la gracia del Señor. Pero lo más importante, cabrón, es que yo me preparé, yo me preparé para departir la palabra de mi taita y fui a una capacitación de mi taita o una semana santa. Oye, oye, ya saben, ya saben de conexión ahí con mi taita y saben cualquier... El miércoles de ceniza, ahí, me está haciendo ceniza con los cabros y va, va, va. Oye, hermano, me quedaron los ojos inyectados así y tal. Fueron siete horas de estar vacilando así como... Y me quedaron los ojos así, me saqué los lentes de la casa así y digo... Hola, hermano, de manera vacilar. Pero ese no fue el problema, cabrón. En la tarde... Domingo de gramo. ¡Uy, hermano, no me callás a nadie! ¡Va, va! Estás repartiéndola, hablando pura, weá. Oye, ¿cómo viniste sin corbata, weónado? ¡Una, weá, weá! Hablando pura, pero casi de repente estás así, pa. Se me puso la cabeza tiesa, así como el de Stephen Hawking, así, pa. Y la lengua, la lengua se me puso traposa y empecé a hablar que igual que ese loco que cuenta los chistes de curado, el Luka Modric. ¡Ah, y un curado! ¡El Luka Modric! Sí, el Luka Modric, weá. ¡Ah, y una coja! ¡No, por qué manera de hablar, weá, hermano! Pero lo más lindo fue que conocí a mi ídolo, el pastor. ¡Raca Mofi Generala! ¡Oh, hermano! ¿Vos qué sabés que ahora es pastor, por hermano? Sí. ¡Guglealo! Estás repartiendo la palabra y llegué, hermano, a una iglesia que era un galpón que estaba entre medio de un bosque, que en realidad era una pura mata, pero en jamán. ¿Vos qué sabés que son los bosques en jamán? Y yo, pa, llegué, está ahí el galpón, se le salía el techo de pura adrenalina espiritual. Como que entré en manos y había dos negras ahí, pa, pa, bailando en el escenario. Toda la gente parecía mis evangélicas. Los locos tiraban en el suelo, hermano, todo pasando. Y de repente sale Raca Mofi Generala. Ahí, con todas sus condecoraciones. Las güeyas de Bernardo Higgin acá. La piocha que ese pelo vino ocho acá, por acá. Y así, pa, de repente llega y se para el medio y toda la gente espiritual ahí, pa. Y el loco los queda mirando y les dice. A todas las chicas les gusta el evangelio. Lo leen y lo leen porque los entretienen. ¡Ay! ¿Ves a quedar la cagada? Alza la mano si tú estás rezando. Alza la mano si estás alabando. Y yo te digo, y yo te digo. Oye, los lobos todos vueltos monos. Los lobos van recogiendo colillas con las nalgas. Y de repente, en volar, en volar, en volar, en volar, en volar, en volar, en volar acuático así. El loco se puso bélico. Se puso bélico, se puso acuático. Y le dijo. ¡Eh, cabrón! ¿Para dónde se van a ir los pecadores? Suavecito para abajo. Era entero bueno para cuidar el loco. No, pero quiero agradecer hoy día que está aquí este grupo de acólitos anónimos. Lo dejaron de salir hoy día. Y la verdad es que estoy re contento de departir la palabra con ustedes. Y que conozcan un poco qué es lo que hace un hombre de a pie departiendo la palabra de Mitaita para la gente común. Y para eso les voy a enseñar cómo nos enseñar a persinarnos Mitaita en el monte Siniei. Siniei. En el monte de Batman, Superman, Aquaman, Redman, no. No se comparan con el chuchu pa' cabra. ¡Alcemos las manos al señor! ¡Alcemos las manos al señor, hermano! Usted bájela nomás, se notó que trabajo harto hoy día. Y repitan conmigo. ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Esta es nuestra fiesta! ¡Alza la melaza! ¡Alza la melaza! ¡Tiro de gracia está en la casa! ¡Tiro de gracia está en la casa! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Palabra de mi taita Proguemos al Señor Y para poder despedir Esta Eucaristía Express Vamos a irnos cantando Vamos a irnos cantando Porque los salmos Son cantos en alabanza Mi taita es mi compadre Jesús Que él ya lo dijo Porque yo soy omnipresente Estoy en mi nave espacial Viendo todo lo que ustedes hacen Por eso es ovni presente Vamos a cantar el salmo De los desfavorecidos Repitan después de mí El salmo que vamos a repetir No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Tu reputación Tiene las primeras seis letras De esta palabra No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Te miraba con mi cara Mientras le pedí a Dios Que se tapara el excusado No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Si otros han sido tu escuela Yo seré tu graduación Cuando incluye así en la cama El corazón No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios ¿Qué es lo que hace un taxista? Seduciendo a la vida Seduciendo a la vida No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Palabras de mierda Muchas gracias Buenas noches Pueden venir en la paz de mi taita Mi compadre Jesús Alabado sea mi taita Alabado sean ustedes hermanos La verdad que estoy muy contento De poder repartir la palabra Y acérquese a la parroquia Está ahí en camino con catedral Parroquia de la hermano de Parábola Exvideoclub Van a callar al toque Sin censura Sin censura Sin censura Sin censura Eh Dice que Vamos acordando Vamos acordando Suena el teléfono Y la señora dice Aló Dice Aló Este es el 6 7 4 6 7 8 9 2 No Le dice la señora Es el 5 7 4 7 Bueno Pero para marcarlo Con la pichula No está nada de mal Oye burdo Ah perdón Eh Chupalín Me encantan los viernes Sin censura Porque se pasa bien En familia Oye Es cierto Es verdad Que bueno que está Chupalín Porque trae la ternura también Sí Ahora salto Y me encantaría contar un chiste Para aportar a esta maravillosa noche De buen vocabulario y buenas costumbres Por favor Bueno Esta es la historia De un pequeño niñito Que estaba en el curso de su colegio Entonces el niñito estaba así Peinándose Peinándose Ah se peinaba con saliva Claro por supuesto Porque estaba ahí Y en eso Pasa la profesora Y le dice Oiga Eduardito Oiga Eduardito ¿Por qué Se está ¿Por qué se está Escupiendo el El pelo ahí Antes de la prueba? Lo que pasa señorita Es que anoche Eso es el área interactiva del programa Vamos a hacer un chiste que manda la gente Y el público Hace un Bien Bien No miren a un cárter Que lo hace mal Bueno Gracias a un cárter Bien No No es Bien Bien Viste que mal Noelia Toledo Noelia 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 Dice mira Noelia Toledo dice Cárter Querías Si supieras que el mundo Se va a acabar en 10 minutos Ay Te haría el amor Por supuesto Ya Y los otros 9 minutos Si Me conoce Pablo Castro de Colina dice Amor Tengo un problema Ay Tontito mi amor No digas No digas Ten Ni tenemos Tus problemas son los míos Tendrá nuestro hijo en dos meses Bien Bien Le cagaste Un chiste Celia Moscoso dice Bueno Bueno Entonces tú y yo Que somos Pronombres Pocuen Bien Bien Tuyo Bien Niño Para que lo da Si niño Fedor Toledo Olvide Fedor Toledo Y familia de Chanco Fedor Fedor Toledo Dice Don Andrónico Quiero decirle Quiero decirle Que estoy enamorado De su hija Y no es por dinero En serio Y de cual De cualquiera Bien Yo me sé mucho Yo me sé mucho A ver Chancro Mira 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 Aquí va Laura tiene el pelo negro Ya Y Paulina rubio Bien Acá va Acá va otro Acá va otro A ver Y Diego Torre Bien Otro Otro La mujer Muerde Ya Y el hombre Araña Manuel Derriba edificios Ya Y Enrique Iglesias Yo tengo una A ver Jorge Escribe Y Gabriela Mentral No No Mentral Mentral No es así Ah es Mistral Mistral Puta Toda la vida Por eso me ponían un uno Vamos También Oye Este El chiste de la gente También llegó Desde Desde Talca Don Jorge Mardones El de la maquinita ¿Ah? El de la maquinita El de la No sé Mardones Jorge Sí Ya sí El de la maquinita Sí Para gustar huevos Ya Dice que A partir de las vacaciones De invierno Los padres Deciden mandar a su hijo De vacaciones de invierno Entonces le dicen Mira Pablito Te vas a ir De vacaciones de invierno A la casa de campo De la abuela Y Pablito Lo queda mirando A mí me encanta ¿Puedo llevar a mi amigo Guagua tonta? Sí Por supuesto Puedo llevar a Guagua tonta Guagua tonta Y parten los dos Los suben a un bus Acuérdate Que la otra vez Te sobró el guagua tonta Y lo llevan Lo llevan Lo suben al bus En el terminal Y se van Hasta Al interior Esto ocurrió Esto al interior De Curicó Hacia Potrero Grande Se van a la familia Para allá Y de pronto llega el bus Un lugar muy Muy abandonado Y se baja El niño peculiar Con Guagua tonta En medio de la tierra Guagua tonta Ya habían mandado El guasito El abuelo Que administraba el campo Que lo fuera a buscar Entonces usted 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 famoso Niño peculiar Pero no se ha bien Pero parece que sí Sí Me ha sido amigo Y escudero Guagua tonta Bueno Su abuelito Me pidió Que como no pueda Atender los tiros Yo no tengo que cuidar Un retiro Así que Lo voy a llevar A ver Así una vuelta Por el campo Para que conozca Todos los sectores Por acá Me va a creer Que en la iglesia El párroco El curita Quería conocer Al niño peculiar ¿Paculiar? Podríamos saltar Nuestra estación Me parece Ya bueno Parece que el cabrón El chico es medio ateo Así que vamos Vamos por otro lado Y se lo lleva El mire Le vamos a presentarle La casa Esta es la casa patronal De sus abuelos Miren la casa grande Los corredores Construcción típica De Texas De adobe Se hace esta cosa Es verdad Adobe Al 25% De los gramajes La paja Y sabía todo El cabrón El guasito El guasito El guasito El guasito El guasito Peculiar Le decían Le dice Pero la verdad Es que esto me agute A mi me gusta La naturaleza Me gusta El ambiente salvaje Llévame por favor A campo abierto Iturra Iturra Exactamente Muy bien Entonces le dice Bueno Lo voy a llevar ¿Sabes lo que vamos a hacer Niñito Peculiar Y guasito Tonto Vamos a ir a pasear Para allá Para el lado Donde vive la María Que Oh la María Una vecina Que tenemos aquí Que yo hace rato Que la ando tratando Hacer los porotos Ahí Pero no Me da la pasar Y yo Puta Con la María Desde los 15 años Que sueño con ella Vétale Y no pasa nada Pero a mi No me deja tocarle nada Pero vamos a conocerle igual Y partimos María le dice Oiga Vamos a pasear Acá al niño Peculiar Y a su amigo El guagua tonta Para que conversemos Un ratito Los dos de nuestras cosas Nuestro anhelo Nuestro sueño Nuestra Ya tu sabes Dice Bueno Vamos a pasear Pero Tu sabes Lo que yo te he dicho siempre Que yo contigo En la esquina Porque usted me quiere Puro hacer las cosas malas Y yo antes de casarme No voy a No, ni a la coste La voy a soltar yo Bueno, vamos Nomás Guasa brutas Es que tanto Vamos para allá Y parten a caminar Y dicen Oiga niño Peculiar Y guaguita tonta Váyanse más adelante Y nomás para que yo Vaya conversando Con la María Y nos vamos vigilando Ya gracias Y parten Cazando mariposas Y los otros Se llevan más atrás Entonces El guaso le Oye María ¿Hasta cuándo me voy a tener Así como me he tenido Uy Tengo más duro Que una piedra Yo pensando en ti Porque yo te juro Anhelo Anhelo el día Darte más que ser Un besito en la En la carita Así un cuneteadito Una cosita Como los que le da Don Carter Las maquilladoras Ese chico Así como Que son como inocentes Pero medio Igual veo calentocito Así como que Ay que yo a veces Te juro que me Uy Las cosas que soñaba contigo María Que no te imaginas Que nadie Le dije Guaso Iván Que no Dios no te va a soltar Nada hasta que nos casemos Tú querís Conocerme algo De lo mío Hasta que nos casemos Pero ¿Por qué María No sabes así? No Iván Yo ya te lo dije Hasta que nos casemos Si no No hay nada Cuenta que Estás ahí cagada María Y sigues caminando Y avanza Se va con media hora Conversando Y la carta Como que le tiraba Una indirecta Y ella se corría Una indirecta Ella se corría Y de pronto Le dices Ay Me vas a creer Que me dieron Una gana de mear Me dieron Me quiero igual Que el profesor Rosa Me quiero darme un gusto Voy a Un lujo Un lujo Me quiero dar un lujo Me quiero dar un lujo Me quiero dar un lujo Voy a mear Voy a moler a mear Bravo Bravo Voy a mear Voy a mear aquí ¿Qué le pasa? Estoy aplaudiendo Voy a mear aquí Pero detrás De este De este De este arbusto Así que No Pero sin mirarme Por paso bruto No María ¿Cómo se te ocurre Que vas a estar mirando? Yo no miro nada Si los niñitos Van más adelante Yo no miro nada Métate mamá Se mete la María Detrás de los arbustos Se levanta la follía Se baja el calzón Y se levanta la falda Y es así como Con el puñito Como las señoras Ya Y empieza Que rico Y el puñito Que estaba al otro lado Del arbusto Dice ¿Cómo de cómo? No voy a hacer cosas Que vaya a mirar Alguna Ay Estás sentadita ¿Qué pasa Si meto la manita Por acá? Niño Niño Paculeal Guagua tonta Están por ahí Sí Están por aquí Juna Seguían cazando Mariposas Por allá María No te preocupes Que yo voy a vigilar Todo esto Y se remángala Y mete la manita Así por entre medio Pabecito Con delicadeza Por entre medio El arbusto La patita La patita La maría Uy que tiene Eso de la patita El tubillito La maría Uy 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 Amigos Mi amigo Uy Ay Que tiene eso No tiene cañones Uy Que rico La maría Se echaba aguita Para bajar la presión Y se suba un poquito más Y se suba Y se suba Y se suba Así como con los deditos A ver si se suba A ver si conozco a Fidel Por aquí Se anda muy bien Por aquí A ver Por aquí está el pequeño Juan A ver si subo por acá Y de pronto Y la mano A ver si puedes mover La cámara un poquito La mano ¿Se alcanza a ver? No recuerdo esta parte De la película Y yo dice A ver Hasta ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta cosa? Que estoy agarrando acá Yo Uy Y se viene de grande Eduardo ¿Es María? ¿Empíjase? ¿María? No me digo Le dice la otra A la María Desde atrás No se lo estoy manejando María Pero Dime la verdad María ¿Cambiaste de sexo? No Cambié de parecer Estoy cagando Bien Bien amigo de tal Que era Mandoza Ese es el chiste Estoy listo Hola amigo ¿Cómo le va? Hola amigo Chupalín Chupalín Espérenme Espérenme Que el público Parece que no ha visto Las ediciones anteriores Pero el chupalín Hay que llamarlo Con un movimiento de brazos Por favor Todos con el brazo arriba El brazo arriba El brazo arriba Y hacen así Chupalín 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 Directo a la boca No No Chupalín Es como si tuvieran Una maraca en la mano Exacto Chupalín Chupalín Una chupeta Miren ¿Cómo está chupalín? Contento Eduardo Muy contento ¿Cómo están amigos? Bien Y siempre con su colla Chupalín ¿Cómo lo chupa en realidad? Es que tiene una canción Para el Chupalín Chupalín El helado Que se come así Eduardo ¿Qué pasa? Tienes que tocarme La guatita Para que la gente sepa Que esta es una Minipyme Que yo inventé El lagarto murdo Exactamente Y el traje tiene Un mecanismo Un mecanismo interno Que si yo hago así Chupalo ¿Cómo? A ver Chupalo ¿Qué pasó? Las pilas están Parece que tengo Las pilas malas Eduardo Y si pruebo A ver Esperen A ver A ver ahí Ahí Con mayo Ay Parece que Ay Está Hay que cambiar Tengo la pila Profesor ¿Me puede poner la pila Por favor? Chupo ¿Usted me ayudaría? Por detrás Sí, no se preocupe Yo tengo la pila aquí Tome profesor Esa es la pila Esta es la pila ¿Cómo le cae? A ver Métamela Pero es una pokebola Ay Ay Sí Pero Pero Aquí no Pero es un lugar Más privado Profesor Entonces Pucha Es como incómodo Igual Mira a ver DJ Pon música De Barry White Chúpalo Chúpalo Bueno Me la voy a tener que poner después El profe no me la quiso poner Pero por mientras Vamos a contar un lindo chiste Ya Tiene que ser con pantalones Esa es la temática Pero yo ando desnudo No, no El chiste tiene que incluir pantalones Que es la temática que hemos abordado El día de hoy ¿Con pantalones? Sí Muy bien Este chiste será con pantalones Muy bien Chuparito Había una vez Un caballero De mucho dinero Ya Mucho dinero Y había ganado mucho dinero En su vida Así, ¿eh? Sí Se apellidaba Polman No sé cómo se apellidaba La cosa es que había hecho mucho dinero Y se aburrió De usar los pantalones Culeados No ¿Pero por qué? Porque así es la vida Nada dura para siempre Entonces el viejito dijo Nunca más Voy a volver a usar ropa Y se fue al club nudista Le dijo al club nudista Ding dong Le atiende una señorita Toda desnuda Por supuesto Claro Y dice Hola mi amor Me gustaría ser parte del club Bienvenido caballero Pase por favor Disfrute nuestro spa Ahí tiene todo el lugar Un lindo resort nudista Para la gente que le gusta andar desnuda ¿Puedo dar? Sí Porque es nudista Sin pantalones Está bien Está bien Sin pantalones Entonces él se sacó la ropa Y había gente Ahí estaban las chiquillas Jugando voleibol Desnuda Y ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo fue! ¡Poing! ¡Poing! Había una viejita también Pateando las tetas ¡Poing! 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 El caballero estaba paseando Desnudo Todo feliz Y de repente ve a una hermosa Y de repente ve a una hermosa niña Desnuda ¡No! Casi color moreña ¡Ay, qué lindo! Tornada con el sol ¡Qué lindo tono ese! ¡Sí! Y los pezones de hamburguesa Con carne Pero ¿por qué? Tiene que repetir las cosas que es este caballero, hombre Entonces el caballero no aguantó Eso le da muy bien Y se erectó ¡No! Y Eduardo Se puso en esto su miembro Se puso aquí Entonces la chica le dice Oh, veo que usted me llamó ¿Yo? Pero si yo no la he llamado No, no, yo no la he llamado, mijita Sí me llamó Usted no conoce las reglas de por aquí Si a usted yo le causo excitación Ya Pues significa que usted se quiere acostar conmigo Así que vamos para allá Allá donde está la cabaña, por allá arriba Donde está ahí, donde dice Don Iván, vamos por allá Y van allá Y hacen el amor, el viejito Hice el amor con la niña linda Qué bonito eso Nada más lindo que hacer el amor Pero perecimiento Y ahí estaba el viejito Y la niña estaba muy bonita Bueno, hicieron el amor Y el viejito salió Terrible, feliz, liviano ¡Eh! Salió el livianito de la cabaña Muy bien Entonces fue a relajarse a un sauna De esos a los que van los políticos A un sauna rico Se relajó tanto el caballero Que se le arrancó un peo a Eduardo ¡No! ¿Qué pasa ahí? Sí, perfecto No, no sonó bien No, eh Ahí está Bueno, ahí está A ver, de nuevo Sí, sí, sí Fue muy brutal el peo Entonces Entonces Aparece un negro gigante No Grande el negro No Con así el pedazo de tubular Y le dice Hola papi, usted me llamó Y el caballo dice ¿Qué? No, no Yo no le he llamado, joven Sí, tú me acabas de llamar Porque tú no sabes la regla de este lugar Ponte para allá, para el revés Porque cuando tú te tiras un peito Es porque querés hacer el amor conmigo Entonces ¿Y si significa que tú me deseas a mí? ¿En serio? ¿Eso significa? Ah, bueno Pues si son las reglas del juego Está bien, muy bien Entonces ahí está Toma, mijo, mijo Toma, toma, toma Y bueno La cuestión es que Después lo deja tirado a la abuela Y digo Ah, oh Oiga, qué interesante este lugar, ah Entonces el viejito se para Y va donde la recepcionista Todo adolorido Ah, livianito Pero adolorido igual Y llega donde Donde la recepcionista Y le dice Señorita, aquí tiene mi llave Aquí tiene mi ropa Bueno, aquí no había ropa Bueno, aquí tiene mi llave Aquí tiene mi dinero también No quiero el reembolso Ni una cuestión Ya tengo 70 años Ya yo no estoy para estas cosas Oiga caballero Pero usted acaba de entrar No, ni siquiera conoce la otra parte Allá donde están las palmeras Los cocos No, 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 no Porque yo tengo 70 años Y me tiro más peo de lo que se me para Así que por favor Muchas gracias Un lindo chiste Un lindo chiste Oiga, Chupalín A la gente le han gustado A mí me paran en la calle Y me dicen Qué lindo es Chupalín ¿Le paran en la calle? Sí, qué tierno es Chupalín Ah, ¿le gusta? Bueno, a mí también me encanta Bailar con mi traje Y nunca olviden Comprar mi nuevo producto ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, un nuevo producto Que está en proceso de creación A ver, un nuevo producto de Chupalín Bueno Venta online Es una venta online Tenemos el helado Es vaselina Tenemos el champú Y ahora Y ahora tenemos Palpo El nuevo confort Palpo Coludidos con tu hoyo Es papel higiénico Un lindo confort Que viene en versión Palpo Versión masculina Palpi Y versión femenina Palsa Ya 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 Y es muy bueno Muy bueno Es muy bueno Muy absorbente Sí Con palpi Palpo Y palsa A ver ¿Cómo es la canción? Con palpi Palpo Y palsa Te limpiamos La raja ¿Hay que hacer congelado? Te limpiamos La raja Te limpiamos La raja Te limpiamos La raja de bien Muy bien Así que ese nuevo Pero falta el logotipo Pero ya está Palpo La próxima semana Ya podemos ver Ya la Ya entera Con un avance Sí Falta todavía Con Focus Comerciales Los virales Sí Muy importante Oiga Pero mira Se sentó Pero es que no sé Por qué no me quiere poner mi pibita Pero ¿Se la pongo yo? Chúpalo No Es incómodo Eduardo Nos suena bonito ¿Le pongo yo la pila? Por favor Póngame la pila Esa pila yo No es la primera vez Que voy a poner Y la grande sí ¿No es la primera vez? Dese vuelta Si así me han contado Eduardo No es la primera vez Dese vuelta ¿Pueden? No puedo Ahí sí Vamos Ya No, no Ahí no Ahí, ahí Ahí Eduardo Nadie Ahí Eduardo Ay Eduardo Por ahí Por ahí Ahí está Eso Oh no ¿Cómo quedó? Eduardo ¿Por qué? Viste Eduardo Por eso llevan a Cárcamo Y no a vos Ya No le voy a Pero ahora funciona Yo quiero Aclarar esto Porque me han dicho Mire Así soy yo Excelente Mire usted su cámara Terrible Terrible No somos iguales Reconóceme 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 Eduardo Pero ¿Cómo va a ser iguales? Hombre Se desaparece Mis ojos son mucho más verdes Que los suyos De hecho Tú eres tan verde como yo Si hubiera la marihuana Que tiene Eduardo Ya Lo hablen tú Ya Vamos a hacer una pausa La última de la noche Y ya regresamos Con base Viernes Bueno con este escenario Tan desfavorable A mí me pasó Lo que al 90% Al 99% De las mujeres En este país Le ha pasado Y yo creo que a ti Eduardo también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Las mujeres? Eduardo también A mí también Me joteó un flight ¿Por qué? A ver A ver A mí Todas hemos andado En ese bosque Todas nos hemos perdido En ese bosque En donde una igual la piensa Porque te juro Agradecido Es un hombre Que se sabe tu nombre Que se sabe tu nombre Tu apellido Se sabe tu signo zodiacal La banda que te gusta El perfume que usáis Se sabe todo Todo lo que nosotras buscamos En algún minuto El flight te lo tiene Con muchas veces Este cuerpo bendecido Porque hueón Hay una hueá más rica Que un flight Que un flight Que un caluga Y evidente Porque es un hombre Él te corre las olimpiadas De la cadena de oro Del iPad Del iPhone Desde Plaza Italia Hasta Estación Central Todos los días De la semana Es un hombre Que te manda Los buenos días Todos los días Por Whatsapp Con su precaria Ortografía y gramática Pero él se esfuerza Está ahí a punta De emoticones Todos los días Y uno igual la piensa Entonces Llega un minuto En que el flight Te por fin Se atreve a invitarte A salir Y uno igual Si pa' qué Si igual cede Y vais ahí Te juntáis con él En un lugar Lo más lejos posible De tu círculo social Donde vos sabéis Que tu amiga No va a estar Donde sabéis Que nadie te va a ver Y uno cuando empieza A salir con un hombre No importa quien sea Sin querer Empieza a adoptar Las conductas Del sujeto Entonces Si vos estáis saliendo Con un abogado Herí el código civil penal Salí Empezáis a salir Con un metalero Vos sois metálica Y te tatuás Y te tatuás Y toda la unona Una hueá loca Empezáis a salir Con el flight Y vos te compraste Las Nike Las calzas Las calzas Everlast Escucháis la corazón 24-7 Perdón No tenía que decir Marcos Me pasé Vos 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 Empezáis a Delinear Los ojos De una huella Y aquí No tenís Más cabeza Te da la vuelta Completa Empezáis a usar Bananos Vos te dejáis La uñita Larga Ya Panorama De fin de semana Con el flight Vos te sentáis En el living A sacarse la ceja Junto Vos Hermosa 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 Entonces te invita A salir Y llegáis A comer A un patio De comida Ahí te veía Haciendo la fila En un mall Y el flight Cuando uno anda Con la mala cueva Bueno el flight Te se encuentra Con otro flight Ahí Venteando la mano Y vos no sabés Si te van a saltar No tenés idea Apretáis los dientes Bueno el También Es que no puedo decir Chico Perdón Me hace de nuevo Y estáis ahí Y cuando piden Los dos completos Con papas fritas Con no sé qué Como todo el menú Por dos mil quinientos pesos Y que saca el flight La juna Obvio 38 años Y él paga con junaed La junaed Que le robó Tu hermana No probable Termina de comer Y una sabe Que se va a comer El postre A otro lado Y de repente Figuráis Por las calles De Santiago Matucana Con la Alameda Una casa Que parece Casa Ocupa Y arriba Un letrero Con letras rojas Que parpadea Dice hotel Sin H La M se quemó Y entráis A esta casa Que tiene un olor A coito Te atiendes De esos moteles Que entráis a pata Cachapo Entrás a pata Te chantáis En el mesón Y sale La Zoma Cali Mezclando Mezclando Chicle Con la boca abierta Y está vestida Igual que tú Con la diferencia Que la polera Everlast De ella Oh perdón De nuevo Dije mal Con la polera Deportiva Que es a ella Ella tiene aquí En la guata Un bello mandala Hecho a punta De aceite Y cloro Y te hace la pregunta Que nos han hecho A todos Alguna vez En la vida Ustedes vienen Por la noche O por el momento Uff Este es el momento Ay la laja Si la vi Y ahí El anillo vaginal Perdón No oiga Perdón Me pasemos De nuevo Ustedes vienen Por la noche O por el momento Y ahí sale El hombre macho Ese flighto Que no tanto le gusta No venimos Por la promo De cinco lucas Cuarenta y cinco lucas Cuarenta y cinco minutos Por cinco lucas Cuarenta y cinco minutos Tenís cuarenta y cinco minutos Corriste a la pieza De plaza y media A la cama Ya vos no miráis Nada ¿Tú sabís que vais a salir De ahí Con una coliflor Del porte de África ¿Sabís? ¿No sabes? Desde que pusiste Un pie ahí ¿No sabes? ¿No sabes? Dicilina no cap Nada ¿Sabís que vais a salir Con bronquitis obstructiva? ¿Lo sabís? Que la infección Te importa Vais ahí Lo agarrás Y aquí Viene ese momento Exquisito Que no importa El hombre que sea Cuando viene este varón Y te toma de la cintura Con esa exquisita Seguridad Rayando en la propiedad Pero no Es seguridad nomás Y calentura Te acerca Y te da por fin Ese primer beso Con puñalap ¿Qué? Con puñalap El beso con puñalap Ese que te confirma Que tú eres la indicada Porque eso dice Mucho más que cualquier otra cosa Mucho más de todo lo que dijo Arjona en años No La puñalap Con la misma La misma puñalap Mira lo que es la vida Porque el universo Obra de forma misteriosa Cuando lleváis ¿Cuánto lleváis de casado tú? 10 años 10 años Más o menos a los 10 años En una noche de invierno Cuando hace más frío que la mierda Y una como mujerta acostadita Con el pijama de pola El caseta chilota El polerón del hueón Lista para dormirse ¿Y qué pasa? Te despiertan la puñalap ¿Sí o no?